Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en este vídeo no hay nada de hype, he hecho todo el spoiler en el título y es que este vídeo es para anunciar a Gerard Noya como nuevo jugador 11 del barrio para próximas competiciones teníamos muchísimas ganas de anunciarlo ya por fin, sé que se rumoreaba, que la gente se lo podía llegar a imaginar, a oler pero bueno, esta es la confirmación oficial, ha costado lo suyo, pero por fin lo podemos confirmar al 100%, ¿vale? Y este vídeo más bien, aparte de para anunciarlo, es para contaros un poquito pues la verdad sobre el fichaje, que ha habido mucha polémica porque tenía contrato con su club, que es el Europa, y bueno, vamos a explicar un poquito qué ha pasado, cómo lo hemos podido fichar y todo eso, ¿vale? Lo primero de todo, espero que vayáis al perfil de Gerard Noya, ¿vale? A darle la bienvenida, que es un jugador que ya ha jugado en el barrio ha sido jugador 12 cuando no estaba Nico Mantovani, ha sido también jugador 13, golazo que marcó ahí en la final del Civitan Metropolitano bueno, es un jugadorazo, la verdad y estamos muy contentos de poder contar con él, de tenerle, que es un jugador que estaba en el Europa o sea, jugó en el barrio porque estaban de vacaciones y él de vacaciones se entrenó con el barrio, jugó con el barrio o sea, que en su tiempo libre se lo dedicó al barrio, además lo hizo increíble, jugado ahí en el Metropolitano yo estoy muy contento por él porque el compromiso que ha tenido con nosotros ha sido de 10 y bueno, lo dicho, Gerard Noya jugaba en el Europa, que es un club de aquí de Barcelona de segunda red estaban en tercera red, pero justo esta temporada ascendieron a segunda red y Gerard Noya pues tenía contrato con ellos, les quedaba un año de contrato creo y esta posibilidad surge, yo me acuerdo que lo hablé con Juan, se lo dije yo a Juan no sé si después del partido de cuartos de final, porque claro, sabíamos que al terminar la final ya teníamos que descartar a jugadores, teníamos que pensar ya en el 11 y el 12 y nosotros pues teníamos ahí la duda de Nico Pareja y Mantovani, no nos habían dicho si iban a seguir o no y yo le dije, oye, y si no siguieran Mantovani y Pareja, Noya de 11 porque también buscábamos jugadores de Barcelona para que pudieran entrenar con el grupo y tal y me dijo Juan, hostia, pues habla con él, tantea, lee y tal, no sé qué, porque a mí me encantaría Juan además es muy bueno y todo el mundo sabe que es muy bueno, pero Juan está elaborado de él y me dijo, sí, sí, tío, que este para Fútbol 7 es una máquina, es buenísimo, nos puede dar mucho puede marcar diferencias, perfecto para el barrio y claro, no sabíamos todavía si Mantovani o Pareja iban a seguir o no y yo hablé con Noya, le comenté la posibilidad y le vi receptivos a mí me sorprendió, ¿eh? porque, joder, segunda ref, ¿vale? iba a jugar segunda ref y él me dijo, wow, pues la verdad es que he disfrutado mucho en el barrio he recuperado la motivación con el fútbol, que la estaba perdiendo en los últimos meses porque es un jugador que ha estado entre segunda, tercera, segunda, tercera, como que no terminaba de despegar pero es muy joven, todavía tiene 24 años a mí me sorprendió, ¿no? que me dijera que llevara un tiempo desmotivado con el fútbol 11 y claro, dije, Juan, le he visto receptivo, me ha dicho que se lo va a pensar pero que no lo descarta y bueno, como que quedó un poco el tema pendiente en el aire porque, ya te digo, luego era lo del Metropolitano, la Final Four, todo pero bueno, yo le comenté esa posibilidad y claro, pues tú imagínate, después de preguntarle por eso que si estaría interesado en seguir la Kings League o estar en el draft porque es que me lo dijo él, que también se había planteado el draft entrar en el draft para seguir en la Kings League, tal yo creo que él tampoco se esperaba que a lo mejor le ofreciéramos ser jugador 11 pero que no era una oferta como tal era si por algún casual esto se fueran, tú, para mirar opciones también tú estarías interesado en estar en el barrio, tal y fue así, claro, luego la Final Four es verdad que perdimos la final ahí en los penaltis pero no ya que lo hizo increíble, metió ese golazo en la final yo creo que eso pues dio puntos a favor para su fichaje por el barrio yo me acuerdo que fue la final, al día siguiente el programa y yo ya me fui a Ibiza a desconectar y ya me dijo Nico lo de que no iba a seguir entonces fue todo muy rápido le dijimos a Noya, mira, te hablo de principios de mes, ¿eh? no va a seguir Nico, Mantovani puede que tampoco el 11, el jugador 11 es para ti si lo quieres todo tuyo me dice, vale tío, me lo voy a pensar, no sé qué y a los pocos días, dos días después me dijo Adri, he tomado la decisión de que voy a jugar en el barrio voy a dejar el Europa y voy a jugar en el barrio entonces esto, o sea, esto ya ha pasado un mes casi desde que él lo habló con el club y le dijo oye, quiero dejar el fútbol 11, tal, no sé qué, no sé cuántos y aparte de que quería jugar en la Kings League él argumentó pues que estaba ya un tiempo desmotivado, tal y que quería dejar el fútbol 11, no fue el motivo tampoco solo por jugar en el barrio y la Kings League sino porque también estaba desmotivado y vio oportuno pues dejar el fútbol 11, ¿no? estaba en todo su derecho, ¿qué pasa? el presidente le preguntaba mucho, qué tal si podía hablar conmigo, le dije yo no sé si tranqui, no me mareas y me dijo, no, no quiero marearte, yo tranqui tú pasa mi número de presidente, hablo con él, tal y el presidente, que dio todo el respeto al mundo y todo el cariño del mundo al Europa si algún día quieren que hagamos algo yo estoy abierto a ir a algún partido a conocer a los seguidores de la Europa lo que haga falta, ¿vale? yo estoy a su disposición y nada, me pidió eso pues una compensación económica me contó un poco que claro que Noya era un jugador muy importante para ellos que de alguna forma perder a Noya para ellos era un palo duro y claro, yo lo hablé con no sé con cuánta gente ha hablado con mis abogados, con mi agencia con los de Noya, tal y claro, en el contrato de Noya no ponía nada que tuviéramos que dar una compensación económica no tenía una cláusula de rescisión que había que abonarla para que saliera entonces ha sido cuestión de tiempo que pudiéramos anunciarlo ha sido cuestión de tiempo que pudiéramos llegar a un acuerdo porque ya os digo yo si hubiese tenido una cláusula de rescisión de pasta pues igual a lo mejor no me lo hubiera podido permitir y no hubiera podido fichar a Noya pero como todo estaba a favor para que viniera el barrio estaba desmotivado con el fútbol 11 que si tenía ganas de jugar en el barrio que en su contrato él podía decir que lo dejaba y no había nada que le dijera lo contrario que se opusiera en su contrato era un contrato muy básico tampoco quiero ir mucho más allá lo único eso que se ha ido alargando porque bueno han intentado esta compensación económica que no ha llegado porque no ponía en ningún lado que tuviéramos que dar una compensación económica y tampoco es que vaya a sobrar dinero para ir regalando dinero pero bueno yo creo que se ha avisado con tiempo a principios de mes han tenido un mes ahí para gestionar pues su sustituto o qué hacer ante esta salida yo ya estaba pendiente de no ya lo tenemos ya cerrado desde hace un mes lo teníamos apalabrado se despide de sus compañeros dejó el equipo prácticamente mandó su baja también con tiempo y bueno ya está todo firmado ya está todo cerrado no ya va a jugar en el barrio ha dejado segunda red por jugar en el barrio o sea eso dice mucho de no ya a mí me hace una ilusión y joder que jugadores tío que viven del fútbol dejen el fútbol y vayan a jugar en mi equipo es que es una pasada y bueno ya tenemos 11 y 12 van a ser Gerard Noya va a ser Marc Valiente la gente a lo mejor se esperaba dos defensas porque perdimos a Mantoban y a pareja pero bueno no ya es un jugador muy ofensivo que nos puede dar mucho muy sacrificado en defensa bueno es que ya lo habéis visto es una maravilla de verdad ya le hemos dicho que le vamos a cuidar muy bien y que va a disfrutar como un cabrón de la Kingsley que no era lo mismo jugar tres partidos tal que dinámica de equipo que los seguidores le conozcan que le vean todos los partidos partidos sí partidos también va a ser el 11 va a ser para todos los partidos así que desde aquí sobre todo agradecer a Gerard que pues bueno este mes no ha sido fácil para él porque dejar a su equipo a los aficionados del equipo ha recibido críticas y bueno él me decía que no no se lo decía ni a sus amigos que lo estaba llevando todo él y bueno ya me alegro también por él porque se ha podido quitar un peso de encima ya hemos visto la luz al final del túnel y ya por fe este vídeo que llevaba ya podría haber hecho este vídeo hace un mes y no lo he hecho porque estaba pendiente de ganar un acuerdo para una salida amistosa y así ha sido así que con muchas ganas de Gerard espero que le deis un voto de confianza a todos aunque es un jugador que ya ha jugado a Kingsley ya está entrenando con nosotros también o sea que ya está en dinámica de equipo este vídeo lo estoy grabando antes de saber los cinco que faltan para conformar el barrio pero tenemos a Torrenbo Paufer Gilles Sarche Noia Marc Valiente nos quedan cinco todavía o sea que yo creo que tenemos motivos para seguir eligiendo creer para seguir soñando para seguir disfrutando del barrio y de la Kingsley y bueno sobre todo también agradecer ya le ha agradecido a Noia también agradecer al Europa al Presi que hayamos podido firmar esta salida de forma amistosa a mí me sabe mal o sea yo tampoco es que ahora esté ahí vamos le he quitado un jugador en Europa pues no a mí me sabe mal por el club porque sé que es un jugador con el que contaban pero bueno así es el fútbol a mí me han quitado a Nico Pareja y a Mantovani he tenido que mover ficha creo que tenemos dos grandísimos jugadores 11 y 12 de Noia y Mar Valiente así que sé que no lo pedíais mucho sé que hemos tardado mucho en anunciarlos pero en cuanto Nico Pareja dijo que se iba a Kunisports cerramos a Noia os hablo de prácticamente hace un mes y Mantovani hasta que no nos dijo que se iba pues no pudimos ponernos a buscar un sustituto yo pensaba que a lo mejor optaba por quedarse entonces bueno me ha dicho no sé si me enrolla mucho no sé si se ha hecho muy largo este vídeo o no pero era básicamente para contaros pues cómo ha sido el fichaje de Noia por el barrio y nada tengo muchas muchas ganas de verle ya o sea dinámica de equipo de todos los partidos no de que es que no venía a entrenar con nosotros y no sabíamos cuándo íbamos a comprar un jugador 13 o cuándo no podía haber el pareja con Antón y para que fuera él el 12 pero bueno yo estoy muy contento Juan también ya os lo digo así que creo que tenemos un equipazo y aún nos faltan 5 jugadores así que nada esta es la verdad del caso Noia y ya estaría deseo mucha suerte al Europa también de esta temporada y nada que todavía nos queda todavía por anunciar 11 y 12 de la Queens League que os digo que la 11 la tenemos cerrada y la 12 todavía no pero no tardaremos mucho en anunciarla así que ahora estamos con la Prince Cup pero dentro de nada el día 4 el draft y el día 9-10 otra vez Queens y Kings Cup así que nada con muchas ganas y espero que sigamos disfrutando juntos de esta locura de la Kings y de la Queens League y nos vemos en próximos vídeos espero que os haya gustado mucho el fichaje de Noia tanto como a mí chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F chirp! ¡Gracias! ¡Gracias!